Decía que las listas para el Congreso y el Senado que presentamos hoy constituyen la propuesta de la candidatura que tendrán que refrendar ahora las bases para representarnos en Madrid de cara a los comicios del próximo 28 de abril. Desde ahora, desde este mediodía, todas las personas que están inscritas en Euskal Herria Bildu conocerán esas listas en la aplicación elcarrykin.ehbildu.eus y a partir de esta hora también no solo las conocerán, sino que podrán emitir su voto, una opción que estará abierta hasta la medianoche de mañana, por lo que os quiero anunciar también que una vez finalizado ese plazo para poder votar, se refrendarán, esperamos, las candidaturas y las personas que compondrán esas candidaturas se presentarán en un acto público que tenemos previsto realizar el próximo domingo aquí en Donostia. No os voy a hacer un detalle de las listas porque las tenéis en la mano y creo que si tenéis luego algo sobre lo que queréis, alguna puntualización, pues podemos hacerlo pero nos llevaría mucho tiempo daros todos los nombres y creo que es algo que no merece la pena. Lo que sí queremos transmitiros es que estamos convencidos y convencidas de que son las personas que mejor nos pueden representar en Madrid en esa tarea que tenemos por delante en el Congreso y el Senado que son personas preparadas, que son personas comprometidas con Euskal Herria y también con la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía vasca. Estas elecciones, lo venimos diciendo hace ya tiempo, se van a desarrollar en un contexto que entendemos que es especial. El Estado español atraviesa una profunda crisis, agudizada, si se quiere, debido al tema territorial y frente al que los poderes fácticos han decidido hacerle de alguna forma frente o encararlo poniendo en marcha una operación de involución democrática. La monarquía, las empresas del IBEX 35, el bloque conformado por PP, Ciudadanos y Vox han decidido que la única forma de hacer frente a esta crisis es seguir negando la propia existencia de las naciones sin Estado, recortando el actual parcial y limitado autogobierno que tenemos y también los derechos económicos y sociales de la ciudadanía vasca. Podríamos decir que quieren retroceder, mientras que la mayoría de la ciudadanía vasca lo que pide es avanzar y este es un riesgo que existe. Es verdad que también podría producirse en Madrid la tentación de conformar otra mayoría diferente que lo que apueste sea por mantener el actual status quo, es decir, por afrontar la crisis no cambiando absolutamente nada. Esas dos realidades existen ahí. Este es un diagnóstico que no es nuevo en Euskal Herria Bildu, que llevamos tiempo haciendo, pero me atrevo a decir que no solo nos limitamos a hacer un diagnóstico y a compartir con la ciudadanía cuáles son los riesgos ante los que nos encontramos, sino que también aportamos soluciones y unir fuerzas entre las diferentes formaciones independentistas y de izquierdas de los pueblos obligados en la actualidad a vivir en el seno del Estado español, creemos que es una forma de poner fórmulas de solución sobre la mesa de cara a la ciudadanía. Y ese es el marco en el que entendemos el acuerdo estratégico que hemos alcanzado con Esquerra Republicana de Cataluña y que estamos convencidos y convencidas de que otras fuerzas políticas se sumarán a este acuerdo estratégico. Entendemos que actuando de la mano seremos muchos y muchas en Madrid y que trabajaremos de la mano por un objetivo común, que es la reivindicación del derecho de autodeterminación, la libertad para todos los presos políticos, acabar con los recortes en derechos sociales y frenar la agresión contra esos derechos, también contra los derechos de las mujeres que ya estamos viendo por parte de las tres formaciones de la derecha están ahí y son un riesgo latente. Seremos determinantes, no tenemos ninguna duda en torno a esto. Entendemos que está en manos de las fuerzas soberanistas de izquierdas que no se realice ni un solo recorte más, pero también mostrar una actitud y una iniciativa favorable a que de alguna forma haya fórmulas no para que no se recorte, sino para que se amplíen derechos y se amplíen libertades en la próxima legislatura. Por eso decimos que entendemos que es nuestro momento y que vamos a decidir lo que vaya a ocurrir. Es con ese, con el espíritu con el que encaramos estas elecciones. Para ello, en lugar de poner en el centro los intereses partidistas, ponemos en el centro intereses y preocupaciones que entendemos con parte la mayoría de la ciudadanía vasca porque entendemos que ha llegado el momento de que estas prevalezcan sobre otras. Por eso estamos tranquilas, estamos confiadas ante estas elecciones porque tenemos muy claro qué queremos hacer, tenemos muy claro con quién lo queremos hacer, tenemos un buen equipo para hacerlo y por eso decimos que afrontamos este reto electoral con ilusión y con fuerza y que, bueno, insisto, estamos convencidas de que vamos a ser decisivos en la próxima legislatura que se va a conformar en Madrid. Y a partir de aquí me someto a vuestras preguntas. ¡Gracias!